Estériles, ¿para qué lloras si nunca podrás tener nada? Si ademoras, siguen demoras y la explicación huye alada y amargan tu lengua las moras aún en agraz y pides un poco de paz. El drama es mil veces más viejo que tú, piensa en Grecia y en Roma y aún más atrás, no me quejo, de siempre hubo cuervo y paloma y la lucha atroz. Un consejo, déjate estar, la muerte te vendrá a buscar, porque nunca llega el verano que endulce las moras a graces. Amor ni divino, ni humano, ni salmos, ni bromas procaces, ni artista, ni amigo, ni hermano te saciarán, ni vino, ni agua, ni pan, ni esto, ni eso, ni aquello, puedes probar cada camino, acaban en nada. El destello que un tiempo llamaste divino no es luz y apenas sí es bello, es frío y cruel. ¿A qué preocuparse por él? ¿A qué tanta lucha, si luego el fin es a todos igual? ¿A qué este jugar con el fuego, si juegues bien o juegues mal, la muerte es el premio del juego? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es el castigo! ¡Estériles! ¡Llora conmigo! ¡Oh! 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 ¡Oh!